En algunas ciudades, localidades y zonas, los precios de las viviendas han empezado a repuntar a la alza en los últimos meses. Todo hace pensar que esa será la tendencia también en 2014, y que se irá extendiendo a otras zonas y localidades. Los precios de las propiedades inmobiliarias han bajado en estos últimos años entre un 20 y un 40%, dependiendo de la localización y su nivel de demanda. En total, algo más de un 30% de media. La burbuja se ha desinflado claramente, y los precios han vuelto de alguna forma a la normalidad. No es previsible que suban excesivamente en esta nueva etapa, o incluso pueden volver a bajar puntualmente. Pero la tendencia parece ser de estabilización, con tendencia al alza. Si necesitas comprar, te aconsejamos no esperar. Todo tiene un final en esta vida, y parece que las rebajas inmobiliarias también lo tienen. Te juegas mucho a la hora de comprar o vender una vivienda u otro tipo de propiedad inmobiliaria. Por eso necesitas confiar en profesionales en reconocidos, con experiencia acreditada y expertos en tu zona. Contacta con nosotros. Siempre estamos para ti. AINCAT Inmobiliaria 93-376-02-00 Y 93-637-58-56 www.aincat.es